Hola a todos, les contamos un poquito cómo surgió esta idea y cuál es un poco el sentido de esta convocatoria. En la lista RIMA, Red Informativa de las Feres Argentinas, se empezó a hablar un poco del tema de las religiones y surgió si se podía ser feminista y religiosa de algunas religiones, etc. Surgió una interesante polémica y con algunas compañías decimos bueno, si apareció este emergente en este grupo podríamos seguir profundizándolo de alguna forma. Y bueno, fue así que resolvimos formarnos, conformarnos con un grupito, Feminismo Sí, para trabajar sobre algunos temas que puedan ir apareciendo en la vida virtual, en la sociedad, etc. y que puedan ser interesantes. Así que bueno, nos lanzamos hoy, día de la primavera, con nuestro primer diálogo feminista. Feminismo Sí, espiritualidades. La idea es poder abrir un debate, poder abrir preguntas, respuestas incógnitas, dudas, prejuicios inclusive, entre todas y todos los que estamos presentes. Hemos invitado a algunas compañeras como referentes de religiones o no. Precisamente para que puedan contarnos cosas desde sus propias propias vidas. Compañeras que se definen como feministas y también que son observantes de distintas religiones o no. En Fernanda Caritas, que es de la tradición judía. Cosa Grigini, que es de la tradición católica. Ketisheider, atea y apóstata. Nos acompaña también Sandra Chagas, que es de la religión activista afro-candombera. Diana Macías, que nos va a acompañar como agnóstica. Y todas y todos los que estamos para participar en lo que queramos y como queramos. Les vamos a pedir que cada uno que pida el micrófono para hablar, dé su nombre y si es posible alguna referencia, si cree que es necesario, como para que nos podamos ubicar, porque hay muchas caritas nuevas. Y que cada intervención tenga un tiempo más o menos de tres, cuatro minutos, no más de cuatro, para poder escucharnos y para que se pueda hacer realmente el debate. Así que no sé quién quiere empezar, qué pregunta surge, que surge. Mi primera pregunta sería el tema de las contradicciones, ¿no? Es el tema que a mí me convoca especialmente, la pregunta sobre el tema de las contradicciones. Sabemos que siempre estamos viviendo gente con contradicciones y la religión con el feminismo es por lo menos algo que llama la atención. ¿Cómo se define eso? Yo no sé si es una contradicción o no, pero las compañeras feministas feministas acá presentes que participan activamente de alguna religión nos podrán decir si tuvieron que sortear contradicciones o no, cómo es eso. Y si alguien pide la palabra, porque de no ser así, le paso el micrófono a Poca, para que nos pende un poquitito. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Poca Pichini y, bueno, entre todas mis actividades, sigo integrando la red latinoamericana en la red latinoamericana de católicos por el derecho a decidir. Y la primera contradicción es la presentación de la compañera Diana, porque dijo observante, y yo dije, ¿seré observante? ¿Observante de qué? Porque lo primero que me gustaría contar es que hay una diferencia en mi vida entre reconocer que soy de tradición católica, que vengo de la tradición católica, que he sido formada en la tradición católica, que he recorrido dentro de la tradición católica todos los lugares que, comillas, estaban permitidos para una mujer, mujer laica. Y me sigo presentando de tradición católica, pero quiero aclarar por qué. Porque si bien no comparto con la institución, no participo de la institución, más desde que tomé la decisión hace muchos años de ser parte de Católicas por el derecho a decidir. La institución considera que todas nosotras no somos católicas y hemos desarrollado a lo largo de los años una cantidad de argumentos teológicos para demostrar la propia contradicción que tiene la institución. A esta altura de mi vida creo que hemos recorrido un camino en donde tenemos el derecho, si queremos, de llamarnos de tradición católica porque hay cosas que son absolutamente culturales. Hay cuestiones que una trae que ni siquiera sabe dónde las aprendió, que están adentro de una y que funcionan en el cotidiano, pero que no tienen nada que ver con la religión, que no tienen nada que ver ni con dogmas, ni con pecados, ni con creencias, ni con prácticas. Y entonces me gusta decir que sí, es probable que en muchos aspectos haya contradicciones. Sin embargo, cuando nos presentamos los Católicas por el derecho a decidir y decimos que somos feministas de tradición católica, me gusta contar que, yo digo, no nos quieren de ningún lado. Porque del lado católico no nos quieren ver, pero por nada, porque no somos Católicas. Y hay veces algunas compañeras feministas consideran que mientras que la Iglesia Católica haga lo que hace, nosotras no podríamos decirnos feministas. Entonces ahí es donde yo marco la diferencia, porque tenemos nuestro trabajo cotidiano y nuestra dedicación. Y eso es lo que a lo mejor suena como un desafío, pero también es lo que nos da una identidad. Gracias. 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 Bueno. Hola a todas. Les quiero presentar. Aprovecho que Fernanda habló. Para... Yo soy Mita Goldstein. Fundadora de la red de mujeres judías argentinas. Y entonces me parecía que era el momento apropiado para presentarme y también agregar algo, ¿no? A veces me preguntan por qué pusimos judías en el título, ¿no? A veces me preguntan por qué pusimos judías en el título, por qué no bastaban con redes de mujeres argentinas, ¿no? Entonces suelo responder que judías es nuestro piso, pero no nuestro horizonte. Es decir, que el horizonte es vasto, es amplio y obviamente que apoyamos la diversidad. En ese sentido, digamos, judías y diversidad no nos produce contradicción. Cuando te escuchaba, se me ocurrió que casi todos los seres humanos tenemos una contradicción entre lo que pensamos que creemos y lo que creemos que pensamos. Entonces, lo repito, lo que pensamos que creemos, que no siempre es lo que realmente creemos, Digo esto porque me parece que una de las contradicciones más importantes está dentro de nosotros mismos. A veces decimos, somos no creyentes, la red es una red secular, particularmente soy no creyente, prefiero decir no creyente a usar cualquier otro término, porque además son todos difíciles. Me parece que así explico bien cuál es la posición de alguien que fundamentalmente, digamos, puede creer en muchísimas cosas, pero no en la existencia de Dios, creo que de eso se trata. En ese sentido, decir que no soy creyente, no se me hace obstáculo con el resto de mi creencia, que también son muchas, diversas, diferentes. En ese sentido, me parece que todos somos creyentes y algunos somos no creyentes. Pero me parece que la contradicción fundamental está en nosotros mismos, entre lo que pensamos actualmente y lo que realmente sentimos en nuestro pueblo íntimo cuando estamos solas en el dormitorio. Y cuantas veces decimos, ay Dios mío, ay Dios, ayúdame, ¿no? Entonces, creo que fundamentalmente esta contradicción hay que seguir trabajándola. Posiblemente no se agote nunca, porque todos somos sujetos de creencia. Y también en momentos de mucha dificultad, aún los no creyentes decimos, ay Dios mío. Entonces, creo que es una contradicción que no se agota, que le gustamos respuestas y que valga lo que hoy podamos estar hablando de esto. Y que, a lo mejor, no tiene una solución fácil. Es un problema seguir pensando. Gracias. Hola a todas. Mi nombre es Chalón. Soy escritora y actriz. Cuando Tarika hablaba sobre el tema de violencia de género dentro de la comunidad judía, quiero aportar que, bueno, yo soy judía, no soy observante o no soy religiosa, y avalo esto con que no es casual que las mujeres hoy feministas nos preguntemos qué nos pasa entre femenialidad y religión o espiritualidad, ¿no? Creo que es darnos el permiso también de empezar a hurlar qué nos está pasando dentro de la espiritualidad. Cuando nosotros, durante cinco años, digo nosotros porque en un teatro, en el auditorio de Nami, vimos una obra que se llamó, se llama Tribunal de Mujeres. Y es una mirada crítica, justamente, dentro de la religión, que se explica por una judía religiosa, Noemi Ragen, una judía religiosa que, justamente, frente a violencia de género en una ciudad ultra-religiosa, ultra-ortodoxa de Jerusalén, se enfrenta a una comunidad, no solamente de hombres, que toman la religión tratando de interpretarla, porque son hombres para que el modelo les sirva, ¿no?, enfrentando a las mujeres, sino también frente a las mujeres, que se alían a esos hombres. Y creo que es una manera de empezar a mostrar en la sociedad esas grietas que las religiones tienen, como católicas con el derecho a decidir, ¿no?, que están a favor del aborto. Nosotras también, desde cada uno, creo, de las religiones, intentamos, tal vez son esfuerzos que quedan dentro de estos círculos, pero que realmente hablan de un cambio. Yo celebro los cambios pequeños, porque nosotras las mujeres, todos los cambios nos han costado muchísimo, y nos siguen costando. Ya ven que todavía con el aborto estamos dando mucho. Entonces, creo que están bienvenidas a estas preguntas, ¿no?, en respecto de la espiritualidad. Y que nos animemos a escargar eso, que es lo que nos molesta, que es lo que sí asimilamos y queremos mantener como las tradiciones. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, mi nombre es Juana Palomsky. Un par de ideas, así, en general, antes de que se vaya el momento, que a mí me parece el momento. Y yo escuchaba y me preguntaba, ¿por qué no había, por qué no hay que tener contradicciones? A mí me parece genial tener contradicciones, que si no, me parece que ya estaría muerta. No solo con respecto a este tema, pero, bueno, me parece buenísimo tener contradicciones, y ojalá siempre las tengamos, sea por este que no o por otro. Me parece que es algo que mantiene viva, que nos mantiene vivos a todos. Otra cosa, mira, que a veces se da por sobreentendido algunos conceptos o términos o etiquetas. Yo creo que no, con respecto a feminismo, más o menos todas sabemos de qué estamos hablando. Pero, por ejemplo, con respecto a religión, a practicantes, a observantes, algunas personas podemos tener una baja idea, y entonces es muy difícil ubicarse cuando no se sabe exactamente de qué se está hablando. Entonces, me parece, bueno, religión, espiritualidad, para mí son términos en este momento. No es que yo me vaya a poner a dilucidar semejante cuestión. Pero, me quise tomar estas puntas, porque me pareció que era el momento oportuno, ¿no? Así que, sobre todo, me quedo rondando lo de las contradicciones. Así que, gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene la palabra? Yo quiero confesar, en el tren de confesiones, que cuando utilicé la palabra observante, elegí una palabra. Dije observante porque me pareció que era la más suave. O sea, ahí parece la que más respetaría las diversidades de pensamiento con respecto a lo religioso. Y veo que, bueno, fue justamente una palabra un poco dura. ¿Alguien más quiere intervenir ahora? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Bueno, surgió hace un ratito, creo que Mirta lo proponía, la cuestión de no decir algo. Perdón, soy Diana Macías y les doy la bienvenida a Tierra de Loreta. Me da mucha alegría que esta primera reunión sea acá. Soy en política. Y quiero explicar un poquito de qué se trata por esta cuestión del no creer, ¿no? Porque decía, soy no creyente. Soy filósofa. Y en filosofía la idea de no creer en cierre tiene dos expresiones. Porque hay dos maneras de negar, ¿no? Que están distinguidas filosóficamente hace muchos siglos. Que se llaman negación externa y negación interna. La negación externa es cuando digo no creo. Por ejemplo, no creo en Dios. La negación interna es cuando creo que no. Creo que no existe Dios. Son dos posiciones muy diferentes. La posición que cree en la no existencia es el ateísmo. ¿Qué es una creencia? Es la creencia en la no existencia. Es la afirmación de algo que es la no existencia. Con las razones que fueran y quien se defina como atea dará su persona. Yo voy a dar las mías como agnósticas. Es decir, como persona que no cree en el sentido de una negación externa. En el sentido de decir no hay razones para la creencia. El agnosticismo surge medio del siglo XIX. Posteriormente a lo que fueron las luchas religiosas. Fueron realmente durísimas en la modernidad. Y que fueron guerras. Que fueron guerras por disputa de poder. Entonces esas guerras por disputa de poder generaban la convicción de que había una cierta intolerancia en los dogmatismos religiosos. Que al transformarse en dogmas obligan no solamente a quienes tienen la creencia. A quienes son peligreses. A quienes son partícipes de una cierta convicción religiosa. Sino que al hacerse dogmáticos pretenden la universalidad de ese tipo de creencias. Yo creo que ahí en esa pretensión de universalidad de los dogmas de una posición religiosa. Es que muchas veces se choca con el feminismo. Porque nos imponen con un argumento de fundamentación religiosa. A veces acciones o restricciones. A veces son acciones y a veces son prohibiciones o restricciones. Que no siempre están de acuerdo con nuestras convicciones feministas. Sobre todo en lo que respecta a las relaciones de género. A las jerarquías. A los roles que tenemos varones y mujeres. A la naturalidad con la que estamos destinadas a ciertas cosas, etc. El anguasticismo no reñiga de la espiritualidad. Hay posiciones que son más duras. Y que van a decir, bueno, no se puede conocer nada que sea externo a la experiencia o a la racionalidad. Es decir, no hay manera de tener razones para la creencia religiosa. El punto del anguasticismo es, no tenemos razones. No tenemos un fundamento en el conocimiento para la creencia religiosa. Eso no quiere decir que no podemos tener creencias. Pero no con fundamentos racionales. Como no son fundamentos racionales, no podemos convencer a nadie. No podemos argumentar a favor y tratar de persuadir o obligar a otro a aceptar lo que estamos afirmando. Aunque en realidad, sobre todo, la Iglesia Católica ha hecho esfuerzos muy grandes en la teología católica con respecto a diversos tipos de pruebas de la existencia de Dios. Digamos, qué argumentos racionales que probaría la existencia de Dios. Eso es un gran esfuerzo durante todo el medioevo. Un esfuerzo, desde mi punto de vista, inútil. Es un esfuerzo que puede, desde la razón, fortalecer a quien ya tiene fe. Pero no puede generar fe en quien no la tiene. No es un argumento en el que yo demuestro un teorema y el otro me acepta la conclusión del teorema. Sino que son argumentos que refuerzan muchas veces convicciones, pero esas convicciones están fundadas en otra cosa. Y digo que el agnosticismo no contradice la espiritualidad porque puede considerar, y en lo personal es el agnosticismo al que adhiero, puede considerar que la espiritualidad es una necesidad humana, que la trascendencia es una necesidad humana, pero que lo trascendente no es cognoscible. Entonces, esa trascendencia tendrá que tener fundamento en otras emociones. Y será respetable para quien tenga esas emociones y sostenga esa experiencia. Que sea respetable no quiere decir que sea extensible al resto de las personas. Por lo tanto, me parece que la posición agnóstica es una posición muy tolerante. Tolerante en el sentido que tenía en el siglo XIX la idea de tolerancia. Es decir, respetuosa de la posibilidad de convivir con diferencias. Respetuosa de la posibilidad de que alguien sostenga en su experiencia ciertas convicciones, pero que esas convicciones no me obligan a mí, que no las comparto, aunque esa persona tenga el derecho a organizar su vida alrededor de esas convicciones. Y digo esto porque acá expresamos, y probablemente no hayan venido todas las que expresan, muy diversas posiciones religiosas. El agnosticismo no va a renegar de la posibilidad de que una persona se defina como religiosa, pero sí va a renegar de la posibilidad de que esa religiosidad obligue a quien no quiera voluntariamente obligarse por razones que nunca son racionales. Ese es el punto. El agnosticismo va a decir, no es un conocimiento, no es una razón, no es una experiencia que pueda fundar conocimiento, algo empírico que pueda fundar conocimiento, porque estamos hablando de algo que excede la experiencia humana, que es la idea de Dios, la idea de trascendencia, etc. Bueno, eso es para explicar la posición agnóstica y el no creer y creer que no. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo quiero llegar a los aspectos de... Y ahora más que ya hace dos aspectos de lo que yo observo, al tratar de hablar un poco de nuestro país desde... ¿Se escucha así? No, pero no se puede ver el nombre. ¿Se escucha así? Ah, ¿cómo se llama? Yo soy la directora de un posgrado de la Facultad de Medicina de la UBA, educadora sexual y de género, hace muchos años. Y aparte soy directora de una institución, Instituto de Provención, Educación y Salud y Sexualidad, afiliada a la Facultad de Medicina y unas otras cosas. ¿Sí? Lo convenio con el Ministerio, estamos en las escuelas, tiramos cursos a profesionales, donde ya la mafia es nuestra... Un lupo que viene a disfrutar... Muy vestida, que agarra... Si yo fuera, por todos los que tuvieron alumnos, por todos los que preguntan qué es práctico, yo me quedaría a la universidad. Pero les digo que no, entonces, bueno, por una de mujeres. Dos cositas nomás, lo que yo observo en este tema de la creencia y la fe. Habría que empezar a revisar un poco una cosa de la religiosidad del ser humano. La religiosidad, ¿sí? Todos, como somos seres humanos, ni siquiera podemos ser muy responsables de nuestra cantidad de años, de nuestra vida, somos como muy débiles, y necesitamos, así, una situación, de que si no tenemos un dogma que nos impone, enseguida armamos una estructura de creencia o algo en la que tener fe, y se observan en nuestro país, de pronto, para que se ubiquen en la difunta Correa, Gauchito Gil, la Madre María, ahora Rodrigo, con los altares y demás. O sea, esa necesidad que el ser humano tiene, y en muchas películas donde también es necesario armar, se acuerdan cuando, de pronto, este actor queda en el medio del mar, queda solo, y se acuerdan de esa película de Tom Hatt, y él tiene esa pelota a la cual le habla, con la cual él dialoga, y con lo cual, de pronto, hay otras películas que también arman una estructura de fe, ¿sí? Entonces, eso es la religiosidad del ser humano, la necesidad. Y otra cosa es la religión, que se alarma la estructura de los seres humanos en función de control de todo lo que es el funcionamiento cotidiano de los seres humanos, de los socioeconómicos y demás, y trabajar con ese cuerpo, ¿sí? Y religiar y poner la creencia. Entonces, lo que yo quiero hacer es esta diferenciación, que una cosa es religión, ¿sí? Creada por un ser humano, varios seres humanos en función de conquista, estructura, de poder. Y otra cosa es la religiosidad que es individual, y lo tenemos con nuestra médica, que nos impusieron, ¿eh?, las creencias y una fe y unos símbolos, y una religión, y ellos otros tenían su creencia, su fe, y su estructura, ¿eh?, en creer. Entonces, posiblemente, ha nacido, como desde nuestro pensamiento, religiones, ¿sí? Pero individualmente, también nosotros, seguro, tenemos los oxalá, y los eumá, y todas las cosas, y nos suponen imágenes de otra índole. Quiero que les quede un poco esta idea, y si la compartimos, si no, la seguimos. ¿Eh? En el egoísmo y en el... Gracias. ¿Te puedo preguntar? Sí. Te pregunto. Por favor. Te quiero preguntar. Por favor. Esta cosa de religiosidad, ¿por qué se arma así en el ser humano? ¿Cómo están las debilidades? Pero, digamos, ¿de qué cuerpo surge que uno adhiera a una religiosidad? No sé si... La necesidad del ser humano, de la trascendencia, de un otro, un otra, las diosas y los dioses, ponerle un nombre dios, ¿sí? Es una necesidad del ser humano. Hasta de pronto, yo tengo muchos amigos comunistas, ¿sí? Con los cuales he discutido mucho. Bueno, ¿cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus...? Bueno, en la forma en cómo ellos manejan, de alguna manera, no estoy diciendo que sea así, pero donde pone esta cosa de la superioridad, sí que sea la trascendencia, con el más allá, o con lo que vos podemos entender como una situación de seguir viviendo, ¿sí? Muchos que llaman el karma, los y seis, hay un trascendiento, ¿sí? No que se corte a cada cosa. Bueno, cada uno arma una estructura. El marxismo, de alguna manera, yo los observo a ellos, en algún momento, en alguna situación de su vida, donde han tenido una situación donde esto no les cerró, pero no quiero decir por eso que estén equivocados, pero siempre hay algo, hay algo y en algún momento, en el que el ser humano necesita, llámenle jabón, cóforo, Dios, Jesús, Jehová, Buda, no importa quién, pero siempre un alguien. Lamentablemente, las grandes religiones son varones, siempre, ¿no? Nahoma, Jehová, Jesús, las mujeres nunca se han, salvo en otras civilizaciones, ocupadas en los grandes espacios, donde poner... Las mujeres decimos el Señor, nadie, en ningún... El otro Señor, el tío de ahí arriba, ¿qué es sexo tiene? ¿Qué es eso? ¿Tiene una figura humana? ¿Qué es eso? ¿Entienden? Es necesario que sea semejante, pero en términos generales, cada uno ya tiene una estructura de trascendencia, y el ser humano lo necesita, evidentemente. ¿Es una necesidad por debilidad? Sí, bueno, sí, somos debilidad. ¿Vamos a seguir? Lo que les quiero es que el papelito no se frene, se siga circulando. Sí, Fernanda... ¿Vamos a tenerse de la religión? Sí, sí. Y después vamos... Bueno, entonces vamos Fernanda, y después vamos de Bechito a Sara... No, pero... Diga ella y después me la presento yo y me la presento. No, es un agregar, digamos, no es una idea nueva, sino que... En realidad yo antes planteé, digamos, que desde mi lugar, donde estoy trabajando, digamos, militando también en esta causa, no siento la contradicción entre religión, yo no siento la contradicción entre religión, entre mi tradición judía y lo que hago, ¿sí? O sea, no siento ninguna tensión, porque a mí la palabra contradicción me lleva a pensar en esa idea, ¿no? A la tensión, aquello que te hace sentir incómoda con lo que estás haciendo, que no sabes si tienes que ir para allá o para el otro lado, ¿no? O sea, yo esa contradicción no la siento, pero sí tengo el registro de que lo que hacemos, aun cuando a veces podemos estar hablando en una sinagoga, genera... Sí, esto es por un lado lo que me pasa a mí, pero sí es escuchado todo lo que nosotros decimos como es del feminismo y la defensa de los derechos de vivir en un hogar sin violencia, es escuchado como una amenaza muchas veces también a la religión, a la tradición, digamos, ¿sí? Las cuestiones de la religión y la tradición y la familia y al lugar del hombre y al lugar de la mujer es algo en lo que hay que, bueno, ir trabajando. Pero también, y trabajamos como tranquilas tratando de ir abriendo espacios y espacios de reflexión y de repensar en todo esto, porque también, si uno se pone a analizar lo que dicen los textos, las religiones también en sus textos están llenas de contradicciones, ¿sí? Y hay textos en donde se naturaliza la violencia con registro, hay muchos, muchos textos y lecturas en donde claramente se naturaliza la violencia y hay otros, ¿sí? en donde se hace hincapié acerca del lugar de la mujer y del respeto hacia las personas y, bueno, cantidad de citas referidas a la no violencia también. O sea, creo que la religión está llena, los textos están llenos de contradicciones porque los textos han sido escritos por, en distintos momentos de la historia, no todo se escribe a todo punto, ¿no? Y entonces, en estos distintos momentos de la historia han ido, se ha ido reflejando en los textos también las visiones diferentes, ¿no? Y, finalmente, entonces, uno puede decidir también, ya que todo es una gran interpretación, qué es lo que se toma, qué es lo que se reivindica y desde ese lugar que se reivindica se defiende lo que creemos que hay que defender que es vivir en paz. Una pregunta. Si a la compañera, si se analizan los textos cuando vos haces la tarea. ¿Los textos estos qué es? Mirá, yo no soy una estudiosa de los textos, así que no, no, por respeto, digamos, también a los textos y a la gente seria, digamos... No, no tiene que ver el tema de la violencia. Nosotros acá eso mucho no lo hacemos, pero hay mucha gente en otras partes del mundo, Shalom Bates es la única organización en la Argentina que se dedica a esto dentro de la comunidad judía, pero inclusive hay libros de gente muy estudiosa sobre los textos, inclusive rabinos, que analizan los rabinos, rabinas y otros que no son, digamos, religiosos, ¿no? y han escrito mucho sobre el análisis de los textos, este... en los dos sentidos, ¿no? Cómo los textos naturalizan el violencia y cómo también defienden el lugar de la mujer, de los niños y de las personas en general. Pero sí, y se trabaja mucho, digamos, con esto. Bien. Gracias. Ahora la pregunta. Para la creencia judía, porque yo tengo raíces judías que en cierta época de mi vida las rechacé y en cierto momento me tuve que conectar para conocerme más. eh... para... lo cual nos llegó el Mesías. No. 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 Quiero contestar esta pregunta porque no soy creyente pero tengo educación, digamos, desde muy chica me crié en un hogar no ortodoxo pero sí, muy tradicionalista y soy además profesora, digamos, de cuestiones judías y estudié en Israel. Entonces sí, me atrevo a contestar esta pregunta con un poquito más de extensión. La gran, podríamos decir, división que surge entre el judaísmo y el cristianismo es justamente la llegada del Mesías. Jesús es el Mesías, para el judaísmo el Mesías no ha llegado. Esto es la primer, podríamos decir, gran división que se establece, uno podría decir, más allá de la religión, en la historia de las religiones, también, históricamente, esta es la gran división de las creencias que nos ha vuelto en muchas épocas enemigos. Diana se refería a las luchas, ustedes saben que las luchas religiosas son históricas, podríamos decir, de todo el tiempo. Fundamentalmente, esta es la raíz, digamos, de las luchas entre cristianismo y judaísmo. A ello se agrega muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Es distinta la conformación, digamos, cómo se estructura la idea de Dios para el judaísmo y cómo se estructura la idea de Dios para el judaísmo. No sólo porque para el judaísmo no hay encarnación, no hay ser humano que pueda encarnar la verdad, sino, bueno, por supuesto, Jesús reconocidamente es un ser humano traspasado a Dios, digamos, en esta, podríamos decir, en esta revelación, digamos, de la trinidad cristiana, pero para el judaísmo no hay ninguna posibilidad de encarnación. Es decir, que aún en los grupos más ortodoxos, cualquier, podríamos decir, idea de llegada del Mesías no puede ser a través de una criatura humana. ¿Y a través de qué? Perdón. A través de cualquier salvación, pero no de una criatura humana. Díganme, yo sé que te dejaré el micrófono, pero me parece que esto es, digamos, la división cajante. Nosotros esperamos al Mesías, pero el Mesías no llega. Bueno, les vamos a pedir que recuerden presentarse cuando hablan por primera vez y que el tema nuestro de hoy es feminismos y espiritualidades. Esto no quita que podamos hablar más profundamente de religiones y de algunos otros temas que vayan emergiendo hoy, pero no en esta reunión porque se nos va a terminar el tiempo y queremos profundizar en aquello que justamente convocamos. ¿Sí? Gracias. Sandra, Ketty, Ketty, Sandra. Yo quería decir algo más un ratito, antes de lo mío, digamos. Pero bueno, ya que estés, me presento. Yo soy Ketty Sheider, yo soy de Buenos Aires, pero hace muchos años vivo en Bahía Blanca, vivo de Bahía Blanca hoy. Y antes de lo mío, le quería hacer una acotación a lo que vos, a que no recuerdo tu nombre, lo que habías planteado, que a mí me genera un poco de contradicción y debate respecto de esta cuestión como esencialista, cuando vos decís, los seres humanos necesitan. Yo lo volvería a poner en una cosa un poco más acotada. Algunos seres humanos necesitan la trascendencia, porque si no, caemos en ver esto que cada uno lo llama de distintas maneras y realmente a algunas personas no lo llamamos. Digo esto, pero digo además con todo respeto, para abundar en esto del debate, de justamente cuando esta idea de hoy de debatir feminismo y espiritualidades, esta cosa de los esencialismos, cuántos feminismos hay, cuántas feministas, cómo nos reconocemos en esta identidad tan voluble y bueno, donde por lo menos a mí la cosa como esencial, todos los seres humanos necesitan la trascendencia. No, yo creo que algunos seres humanos sin duda y tal vez haya otros que no. Y también esto cuando uno dice, ay Dios mío, bueno, pero esto es una pauta cultural. Yo casi, en un momento de pensar así, también hay momentos muy eróticos donde la gente dice, oh my God, ¿no? Oh mi Dios. Y no sé si estamos aludiendo necesariamente una conexión a la trascendencia, sino realmente un aprendizaje lingüístico muy temprano, bueno, que lo tenemos allí puesto. Ahora, ya que agarré el micrófono, un segundo. Bueno, yo les cuento aunque sea, ah, y vos Diana realmente me partiste la cabeza con agnóstica o atea y si la negación es interna o externa. Y yo creo entonces que soy más bien agnóstica, aunque no creo tampoco la necesidad de la creencia, o sea que no sé, en realidad soy agnóstica o atea o atea. Me conté, me mataste, me mataste. No, la verdad es que desde que realmente yo me hice atea, a los 15 años me atengo 55. Y luego de haber, pero no me he contado mi historia, pero bueno, luego de haber estado en una escuela religiosa y bueno, yo pertenezco a esa época donde por ahí a los 15 años todos ya estábamos de contra militar de la gente. Entonces no... Pero por qué lo digo, eh? Sí, sí. Yo soy auténtica. Sí. Y yo a veces, ahora no, hay mucho perdón de militar, pero la verdad es que yo les decía, los chicos respiren a cualquiera de... Claro. Le manden, por favor, respiren, respiren. No me preguntes por qué. ¡No, no, respiren! No importa qué religión en mi familia hay. Si alguien responda, porque es el humano, a ver, es el dinero real, no sé eso, ¿eh? Pero en la práctica, yo te digo desde donde me pasó, aparte de la vida privada. Pero hay momentos en la vida, en esto, nada más, pero no porque... No, no, bueno, pero ya... Hay que creer, hay que ser creer. No, no, pero vos todavía estás personalizando en vos misma, y esto es lo que hablamos respecto de este... El respeto por las diversidades. Vos estás hablando de lo que a vos te pasa. Lo que a mí me hizo un poquito de ruido fue esto de que a toda la humanidad le pasa. No, a mí no. Pero bueno, quiero decir por eso, yo no sé si a todas... Y yo lo que les traje, bueno, dentro de lo que nos vino pasando en los últimos años, que puedo, cuando cuento, vas a contar vos algo de la apostasía, de cómo fue la historia. Hace unos años, aquí está el Pau, que es la otra compañera apóstata, cuando en Uruguay, el presidente, el expresidente Tabaré Vázquez, vetó la ley que había firmado, que había, este, el Congreso había aprobado sobre la legalización de la práctica del aborto. Monseñor Cotuño, que era el obispo de Montevideo en ese momento, había amenazado con excomulgar a todos los senadores que aprobaran la ley del aborto. Y en RIMA, una compañera, no me acuerdo quién fue, mandó un mail que decía, por favor, ¿cómo puedo hacer para que me excomulguen? ¿No? Y surgió esto de a ver, ¿de qué manera podíamos alguna, quien quisiera irse institucionalmente de la religión católica como oficial, ¿no? Y yo me acuerdo que yo conté la experiencia de mi primo en Italia, bueno, que en Europa hay movimientos de apóstatas, pero políticos, o sea, con visibilidad política, no el acto individual de apostatar, sino la creación de un movimiento con visibilidad política, donde quienes más estuviéramos realmente para nada de acuerdo con la, con el corpus doctrinario, o no con la parte de creencia, pudiéramos retirarnos. Y bueno, y así surgió la idea y con cuatro o cinco locas empezamos a ver cómo hacer y se incorporó más gente y lo que yo le traje fue la carta mía de apostasía, si la quieren mirar cuando, esto para mí es lo que me mandaron cuando logré lo que ratifica que me fui de la Iglesia Católica. ¿Cómo? Bueno, realmente fue bastante difícil, no fue muy fácil, porque como yo no vivo acá, el resto de la gente tomó el 25 de marzo, fue por la conmemoración del, digamos, por el tema de... La anunciación. No, 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 no por la historia militar, no, como el 24... Pero es que el 24 de feriado la presentación conjunta la hicieron el 25 de marzo del 2009. ¿Y a dónde le pico? Los de acá de Capital Federal en la Curia, ahí al lado de la Catedral. Y yo como vine justamente por ver un feriado largo, por ver un casamiento, lo hice el 23, lo hice sola la presentación porque no me podía quedar hasta el 25. Y le hicimos la, digamos, la primer tarta mi marido y yo y bueno, a él no, no le pudo terminar el plán. La primera mía la no le dieron morir, entonces en otro viaje que vine a Buenos Aires volví a insistir que por favor yo le había presentado mis papeles y que no me obligaran a tener que hacer una carta de documento porque no tenía sentido, porque también tenía que ir igual, porque me había tirada. Y al cabo de pocos días inclusive me mandaron una nota diciendo que ya estaba, que habían dado curso y más o menos a los dos meses llegó la notita. Está con el membreto de la iglesia donde me bautizaron, la parroquia de San Pedro de San Estelmo, acá cerca. Y es una copia de ese libro de bautismos parroquia San Pedro de San Estelmo en Buenos Aires a 30, ni siquiera pusieron a 30 días. Le debería haber dado tanta bronca hacer esto que a 30 del mes de noviembre del año 1957 el presbítero Manuel Carnal se bautizó a Silvia Catalina Sheider, acá están todos los datos de la familia y dice, nota marginal, se inscribe la apostasía de la señora Silvia Catalina Sheider a la fe católica apostólica romana, fecha 30 20 de 2009 se tocó el número 31 de 2009 y firma Esturba, ¿de verdad? El presbítero se llama Esturba y realmente a nosotras nos causaba mucha gracia porque nos causaba justamente Esturba, César Esturba. Y bueno, es copia de la original y realmente fue muy placentero recibir la carta en el domicilio y darle cuenta que realmente ya no tenía más nada que ver desde el aspecto institucional y lo que no quita que por supuesto una persona pueda ser creyente e igualmente apostatada, digamos, porque justamente la creencia es una cosa y la adhesión al cuerpo doctrinario de una institución es otra y yo personalmente no tengo nada que ver con esa institución y es a mí me dijeron tenés que ser muy adivino botón por no decir otra cosa para hacer tantos trámites pero realmente a mí me dio mucha satisfacción poder cortar institucionalmente así que eso es lo que tengo para contarles ahora. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Seguimos con hola, mi nombre es Daniel de Oriesa y voy a hacer una pregunta a la médica si es pertinente o etc. Quería ver si usted creía que por medio de la toma de pastillas se puede provocar una sanación espiritual y emocional ya que partiendo de base de que las enfermedades vienen de una forma emocional para pasar de plano físico creo que si usted creía que una sanación se puede lograr poner de pastillas porque curan solamente la parte física cuando están dejando de lado toda la parte emocional que es la que generó el problema. ¿Por qué no terminan las informes? Sí, no, no vamos a seguir con el tema porque ese es muy no, pero era una parte espiritual vamos a tratar de respetarlo por todas las personas que han venido a dialogar sobre este tema eso es lo femenino femenino y espiritualidades ese es el tema ¿Puede contestar la materialidad y la espiritualidad? ¿Se puede dar una vuelta? Yo creo que se puede responder aunque no sea no fue formulada estrictamente como pertinente pero puede hacer pertinente la respuesta es una respuesta breve bueno ¿Quién responde? Bueno, pero desde lo que desde tu pregunta no es que significa yo tengo una bacteria y por suerte en esta época tenemos los antibióticos yo tomo los antibióticos y después que mantengo antibióticos me chisco a ver por qué causa me pudo haber venido y voy a parte de los psicólogos voy a quizás necesito algo de alguna pastilla psiquiátrica por el otro lado hago un trabajo interno también de bueno donde estoy parada en la vida que es lo que busco si estoy relacionada porque el tema religioso te puede ayudar hay gente que lo ayuda específicamente en alguna región ya creada hay otras que las creamos todos los días que son religiosidades por eso te digo a veces hay partes rápidamente que venga una pastilla y no se hace una bacteria pero si no vamos al termino de 45 para atrás donde todas las infecciones había que curarlas era muy difícil ni moría la gente entonces prefiero que la gente esté viva y podamos revisar con otro tipo de pastilla si es que la hay que no pasa si no bueno ¿cuál sería para vos? pero ¿por qué no seguimos para eso? no hay respuesta entonces a un plan personal acá hay un montón de plan personal para las estrellas angustias los pesares los dolores no sé cuál es su pregunta acá estamos hablando de feminismo de situaciones de la mujer bueno Sandra es activista afro-cangombera ¿no? sí Sandra Chagas bueno buenas noches ya soy Sandra Chagas como me presentaron acá soy activista afro-cangombera estoy dentro soy parte integrante del movimiento afrocultural también soy lesbiana y feminista y bueno no ha sido fácil estar dentro de un espacio donde siempre prevalece la opinión y la presencia de los hombres hablar de ciertos temas como tenga que ver feminismo lesbianismo aborto todos esos temas que son como tabúes para algunos hombres dentro de nuestro colectivo y también algunas mujeres que prefieren no escuchar aunque se hable por casa adentro o cerrado a mí me gustaría empezar este porque el tema feminismo y espiritualidad sobre todo espiritualidad tendría yo que preguntarme y siempre como afrodescendiente no puedo dejar de hablar de que nosotros que somos afrodescendientes descendemos de aquellos esclavizados que fueron traídos bajo el régimen de la trata esclavista a estas tierras entonces hablamos de que por cada ser humano persona que venía de 6 a 5 una solamente llegaba a 4 tenemos que hablar de 12 millones de esclavizados que llegaron a estas tierras entonces cuando hablamos de espiritualidad esos 12 millones de espíritus y de personas que venían a estas tierras traían su cultura sus formas de cultural sus creencias y así fueron diseminados y separados porque me quedé pensando traía algo más o menos escrito me quedé pensando cuando la señora Graciela sacanda perdón hablaba de los textos nuestros textos cuando se trata de cultura afro cultura afrodescendiente son solamente lo que tenga que ver con la oralidad recién ahora podemos estar hablando de algunos textos que podemos bajar de internet o lograr que alguien nos lo preste y llegar ustedes me van a ver a mí acá y hay un montón de mujeres afrodescendientes un montón de mujeres en esta república argentina que ni siquiera saben que son afrodescendientes hay una gran relación con lo que tenga que ver con la cultura afrodescendiente y cuando hablamos de si le queremos llamar religión hay una gran invisibilización que tiene que ver con la espiritualidad y la cultura de los afrodescendientes en lo que respecta al tema religión cuando hablan de lo que tiene que ver con la religión en banda in banda o batuque siempre en los medios de televisión hablan de una subcultura como si fuera una cultura diferente como si hubiera una cultura superior cuando invitan a alguien hablan de algo que es no le da la relevancia que le deben dar a la cultura afro no se le explica de la forma en que se la debe explicar también que no poseemos ningunos títulos académicos los títulos académicos son los que nos damos nosotros nuestros propios títulos son nuestros propios profesores o maestras nuestras maestras son nuestras ancestras las personas con las que son nuestros mayores de ellos son de quienes de alguna manera en esa oralidad vamos asimilando la cultura afrodescendiente y me considero tanto activista como afro candombera porque aunque muchas de acá quizás sepan o no que es la cultura del candombe la cultura del candombe que es esa manifestación por la cual ustedes la ven en las calles de San Domo o en corrientes en la localidad de Cambacuá o en Santa Fe o en muchos lugares ahora en Catamarca y en Chaco también en muchos lugares que tienen que ver con Argentina la cultura la cultura del candombe tiene una espiritualidad y la espiritualidad que tiene es estar dentro de lo que tiene que ver la cultura del candombe cuando ustedes ven las manifestaciones esas las manifestaciones hacia la fuera eso es lo que nos dejaron lo que preservamos es lo que nos dejaron y cuando nos juntamos nos juntamos para recrear y poder manifestar nuestra espiritualidad de lo que nos dejaron y bueno somos digamos fieles guardianes de lo poco que nos dejaron para poder este ser seres espirituales en lo que tiene que ver con nuestra pertenencia cultural no sé si pude expresarme bien pero es como que si yo tuviera que hablar de la religión católica tendría que hablar de todo lo que nos quitó la religión católica si tuviera que hablar de la religión musulmana tendría que hablar también de todo lo que nos quitó si tuviera que hablar de la religión cristalía también cada religión en cierta medida a los afrodescendientes nos ha quitado lo que no tenemos no tenemos una historia escrita porque justamente no nos dejaban escribir no lo sabíamos hacer entonces lo que nos quedó fue la oralidad y esas manifestaciones que ustedes ven que se llama candomblé es nuestra espiritualidad así como hay también personas que practican la religión como el candomblé en Brasil se mantuvo más unido lo que tiene que ver la parte religiosa en Brasil pero acá lo que tiene que ver con el río de la plata no voy a hablar yo soy yo soy nacida en el Uruguay pero vivo hace 35 años acá entonces hablo de la cultura del río de la plata tanto Argentina como Uruguay tienen una cultura muy similar y en la que también en Uruguay se ha mantenido más pero acá la Argentina se ha invisibilizado totalmente todo lo que tenga que ver con la cultura afro por eso nosotros podemos hablar también de un sincretismo nosotros veneramos a Imanyá que es Estela Maris veneramos a San Jorge que es un changó para nosotros se vive lo que se vive como un sincretismo y a su vez dentro de lo que es la cultura del candomblé van a ver que tenemos una estrella y una medianuna y en la religión monso-humana hay estrella y medianuna o sea practicamos en cierta manera nuestra espiritualidad como un sincretismo muchas personas de la comunidad van tanto a la iglesia católica como a la religión umbanda imbanda batuque o el candomblé y esa es nuestra espiritualidad lo que nos dejaron y que tratamos de preservar yo de repaso les comento que habíamos que invitamos también a una compañera feminista de tradición islámica que no ha venido pero la idea nuestra era justamente ahora que vos mencioné que fue más amplio sí bueno yo opino lo mismo ¿cómo era tu nombre? Sandra Chargas bueno yo soy María Vargas del norte de Argentina soy andina colla o quechua como quieras llamarlo mis padres hablan quechua y bueno mi tradición son andinas y como ya lo dice Guamampoma de Ayala nosotros vemos los muertos y esto que también lo que dice el patrocinio impuso iglesia en la huaco o en los lugares más sagrados donde están adentro abajo de esas iglesias están nuestros lugares más sagrados esto que ya decía el hombre necesita creer en algo creo que desde la muerte yo hago estudios sobre los rituales de la muerte leí de diferentes artículos de diferentes culturas uno siempre creyó en esto del más allá entonces nosotros lo que hacemos es creemos en nuestros difuntos nuestros ataques nuestra creencia somos muertos en los seres que nos protegen y que muchas veces les rezamos porque bueno estamos atravesados es por esto de que decimos el sincretismo o síntesis como lo quieras llamar de la evangelización con la cultura indígena aborigen tiene varios nombres según los antropólogos que siempre nos encasillan esto es sagrado esto no yo respeto los conocimientos pero a veces como que muchas veces se encasillan y hacen interpretación propia sin haber participado de los rituales y eso a veces como que también es un poco con la historia es como si hubiera una religión superior y todas las demás son inferiores porque no son como la forma que hacen los rituales la espiritualidad esto es lo que yo estoy de acuerdo con lo que voy a decir que estamos nosotros lo que hacemos es respetar nuestros ancestros y a los ancianos lo que los mayores lo que tienen el conocimiento es saber el que ya ha vivido la experiencia por eso yo respeto el pelo blanco con esto de uno más allá de no siempre solo el estudio del conocimiento y la sabiduría sino la experiencia de la vida en la cultura antiga es lo que nosotros bueno adoramos es el jana pacha en cielo en caipacha y el urin pacha que es el ultramundo o lo que van a llamar que no es el infierno adoramos todo y para nosotros no hay infierno ni cielo sino no adoraríamos en carnaval y no desenterraríamos el diablo y bailamos dos semanas con el diablo entonces no hay cielo y infierno sino que hay un lugar donde nosotros hacemos las cosas bien por respeto al otro y vivir en reciprocidad si nosotros hacemos bien con el otro el otro no va a brindar su reciprocidad el don de dar y recibir de hacer bien las cosas esto es bueno para lo que nosotros o lo que me enseñaron a mí esto de la parte espiritual de hacer bien las cosas y vivir en comunidad porque siempre uno necesita del otro y en eso de el otro día me preguntaron en otra charla pero si yo hago mal en las cosas cuando vos haces mal en las cosas el día que vos necesites algo a la gente que le hiciste mal no te va a ayudar entonces esto es de cuando muere alguien uno va y le ayuda esto de compartir y apoyar a las personas que necesitan en la enfermedad cuando muere uno van todos ay pobrecitos es re bueno que se yo acá no y después a los días se olvidan allá es como dura 10 días en el enterramiento hay como 7 o 8 rituales y es acompañar al otro en su dolor en la feria charlarlo ver como anda entonces este compartir del otro que necesitamos el otro yo también no puedo decir porque no tengo mucho conocimiento de si uno siempre necesita adorar lo que si yo sé es que nuestra tradición es que creemos siempre en los muertos y en los en las seres que nos protejan porque son protectores para nosotros y creo que es lo más cercano que tenemos si supuestamente hay un más allá que nosotros creemos que el más allá existe y en el más allá se vive igual que vivimos acá y hacemos las mismas cosas que hacemos acá y nos juntamos con los seres que están muertos y que ya murieron o sea bueno que están allá y que nos están esperando el tema de la culpa justamente estas religiones que no forman parte de los grandes cuerpos de la tradición judía la tradición judía cristiana perdón 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 el tema de la culpa yo quiero preguntar tanto a Sandra como a vos porque a mí me interesa mucho pensar este fenómeno de la tradición judía cristiana cómo inyecta culpa cómo están paradas como cuerpos notinarios sobre la culpa y quería saber cómo se se conceptó así se sentía como sentimiento de la culpa en tu tradición y en la tuya la verdad es que como puedo hablar en cierta manera no por todo el mundo pero a mí me parece que la culpa es un elemento religioso sobre la iglesia católica o sea no hay no hay una culpa así como yo soy bautizada lo hice pero hice la comunión la confirmación pero en vez de mi tradición solo claro nunca más fui a la iglesia y en un momento que iba a hacer la fiesta que después empecé a resignificar y seguir con mis tradiciones porque me vine chica y volví después no pero nosotros eso de por mi culpa por mi gran culpa no este pesar que nos hace llevar a la estrada creo que lo único que a veces no el estrés que nos provocas de pensar que tenemos la culpa de todas las cosas porque ella se fue mal o porque vos hiciste algo mal nosotros no no creemos en la culpa sino como vivimos en comunidad y todos nos conocemos tratamos de no hacer mal al otro generalmente creo que sí que esto de la culpa es bueno es de la iglesia no es que no sé si ¿y qué pasa si alguien abusa de un niño o cuando hay ni el perro de una mujer? bueno ahí no lo podemos es que el niño tuvo la culpa o que la chica anda con minifalda y la culpa la tiene la chica porque anda con minifalda entonces el problema la tiene la persona que no tiene capacidad de razonar de las cosas que está haciendo entonces o puede ser un enfermo que incluso no sé que viene a esta vida para atravesar el dolor que es estar preso y que otros mismos también abusen de él me da la impresión que el diálogo el diálogo en sí además de ir conociéndonos muy poquito simplemente la presentación nos hace pensar en qué tipo de feminismo queremos construir y también interpella una mirada muy occidental del feminismo que a veces tiene una marca demasiado fuerte no solo hay religiones que han impuesto la marca occidental sino también hay feminismos que se han pensado muy en códigos eurocéntricos eurocéntricos como se instale entonces simplemente quería decir que en el diálogo que podemos seguir pensando cómo se profundiza cómo se desarrolla pero también lo llevemos a mirar qué feminismo queremos crear queremos desde dónde queremos dialogar en un taller en un taller de educación popular que hacíamos con distintas mujeres de comunidades diversas sobre todo mapuches toas guaraníes diferentes a la noche después de los debates importantísimos que se hacen en un programa como esta cuando estábamos por dormir yo escuchaba que una de las hermanas le preguntaba a la otra ¿y cómo es tu Dios? y yo decía bueno si logramos salir de todo este debate pudiendo pensar cada una por lo menos conocer cómo está entendiendo a sus dioses o a sus creencias o a sus no creencias la otra y con todo eso seguir pensando juntas caminos que en este caso nos pueden unir como es la emancipación de las mujeres dentro de cada una de las colectividades en las que estamos participando creo que este sería como por lo menos una posibilidad de pensarnos porque más allá de las diferencias yo siento que es muy difícil en todos los espacios pensarnos como mujeres ¿no? es decir hay algunos que son más cerrados son los que son más abiertos cada uno a saber lo que le cuesta o lo que intenta o lo que no ha intentado en cada espacio de actividad o de vivencia pero me parece que la posibilidad de dialogar esto también nos abre a ese camino que va a seguir siendo difícil también y con contradicciones y con miradas diferentes ¿no? pero las contradicciones en este caso creo que tendrían que hacernos también pensar cuánta diversidad es capaz de albergar o no un proyecto de emancipación de las mujeres a mí me parece que el tema que estamos tratando tiene que ver con la libertad y con el ser realmente un ser humano y qué libertad nos da cada elección que hacemos la religión el feminismo ser de boca y llamar atención cómo nos confundimos y quiénes establecen los bienes de esa libertad siempre los que detendan el poder es decir entonces me es curioso que en nuestro país se dicen católicos o católicas 90% de las personas pero si hubiéramos nacido muchas de nosotros en persia seguramente serían los religiosos entonces el tema es me parece a mí hablar de eso de la libertad o no que hemos tenido y a la cual aspiramos las mujeres de tantos años de sometimiento lo que decía la compañera afrodescendiente de cómo si el ser humano la noción en África y sin embargo ese lugar de mayor sometimiento eso habla de que somos los seres humanos esperamos que se presente Paola no no pero podemos porque hay idea que no tengo las manos no hay idea que no tengo las manos si la verdad no no la verdad la verdad la verdad la verdad bien buenas tardes soy el nombre Pao soy parte de integrante del colectivo de la aportasía y es interesante la historia la trayectoria que ha hecho la capacidad colectiva justamente porque fue un espacio donde se entrecruzaron un montón de personas entre las cuales había personas sateas personas creyentes pero que no querían participar más en la religión en la que estaban inscritas porque no compartían completamente con las autoridades de su iglesia había personas que querían apostatar porque habían cambiado de religión había personas que querían apostatar porque simplemente expresaban su disgusto con determinadas políticas como fue por ejemplo lo que contaba Ketty del aborto en Río de la Flora y fue especialmente interesante poder encontrarnos y compartir con personas con creencias religiosas o no religiosas tan distintas y poder a partir de ahí trazar una línea de acción conjunta que en nuestro caso tenía que ver con hacer el papeleo el trámite juntar información hacer los primeros intentos y terminar estos trámites de baja de la iglesia católica que cuando empezamos lo decían no se puede el bautismo es para siempre decíamos sí el bautismo es para siempre pero el derecho a cambiar de religión es un derecho humano que nos pueden cómo hacemos para articular mi derecho a cambiar de religión o no nada ninguna con las creencias de la institución que dice que esa impresión en el alma es indeleble y por lo tanto yo no podía cambiar de religión o dejar de pertenecer a la iglesia católica y dejar de ser contada en tanto que católica y una de las patas más fuertes de esta apostasía colectiva fueron justamente las feministas tanto feministas ateas como feministas agnósticas como feministas creyentes o practicantes de distintas religiones o distintas tradiciones religiosas que simplemente no querían pertenecer más a la lista de fieles de la iglesia católica o católica romana en especial que era el lobo recibimos algunas consultas de personas de otras religiones nos preguntaban si les podíamos dar información sobre cómo apostatar por ejemplo el judaísmo decíamos no tenemos idea yo creo que si tenés una iglesia mame no sé si se puede apostatar de eso no sé si la religión judía tiene un mecanismo de baja de su institución por separado de lo que es la tradición étnico matrilineal del judaísmo está tan metido junto lo que es la tradición de familia de sangre y de etnia con lo que es la pertenencia a una institución ya no hay más instituciones pero a un grupo social que quizás esa distinción en el catolicismo es más clara básicamente porque el catolicismo no se transmite por un video materno entonces como hay que sí o sí pasar por una distancia de alta en el sistema a través del bautismo entonces necesariamente tiene que haber un procedimiento de baja y cómo hacemos y bueno nos costó mucho conseguir la información y de hecho no lo logramos de todo cuando mandamos nuestras cartas la iglesia nos responde declarando los apóstatas pero nadie les pidió que nos entregan apóstatas nadie les pidió que nos anoten en un libro como hicieron en Salta abrieron un libro de apostasía y empezaron a notar los nombres de las personas que querían apostatar las mujeres en Salta nos dan un certificado que dice que somos apóstatas que viola la ley que ti tu carta es la prueba del delito está terminantemente prohibido almacenar esa información no podemos hacer una lista de ex miembros del partido comunista no podemos tener una lista de ex miembros de la iglesia católica porque eso es una lista negra de campo de vida sin embargo lo han hecho pero lo que no hacen es lo que efectivamente pedimos borrarme del libro de bautismo sacame el nombre de la lista de cristianos entonces han hecho con nosotras lo que han hecho históricamente con toda persona que estaba en contra de sus políticas que es bueno te pongo afuera ahora sos apóstatas ya no sos más pero no han cumplido con nuestro pedido específico que es que nos borren de sus listados porque no cobran entonces ¿y cuántas son? la iglesia no cobra por fiel eso es una idea bastante extendida pero no es que hay un registro uno a uno de ingresos que percibe la iglesia en función de la cantidad de personas bautizadas como sucede con los partidos políticos por cada voto dos pesos uno a uno ¿no? el catolicismo recibe su aporte del estado a través del presupuesto nacional los presupuestos provinciales partidas para la educación privada para el mantenimiento de templos etcétera etcétera no es que si yo me voy a dar de baja entonces la iglesia va a recibir un peso menos no de ninguna manera va a recibir exactamente lo mismo entendemos importante entonces el proceso de aportación colectiva como una forma de manifestar que esta iglesia listas autoridades y esta afiliación no nos representa y que lo mejor que podemos hacer si realmente no nos representa es darnos la baja cuando se habla de que las políticas de la república argentina tienen que ser coherentes con las políticas o las tendencias de la iglesia católica porque eso es casi toda la población hay un montón de personas que decimos bueno a mi no me representa la mejor manera de expresar esa no representación es mandar la carta y pedir la baja y después seguir peleando para que nos borren efectivamente de los registros que no nos están ciertos ahora desafortunadamente tendremos que ir a juicio ¿y cuántas lo hicieron en esa movida? mirá no te podría dar un número exacto hubo varias instancias de apostasía colectiva y en algunas se presentaron una decena de cartas en otras un centenar de cartas hubo más de mil adhesiones a una carta simbólica colectiva que hicimos con nombre y DNI de todas las personas que expresaban su voluntad de darse de baja pero como involucra datos sensibles es un trámite personal y digamos no sirve yo puedo presentar una lista con mil nombres y números de documento pero eso no significa que la iglesia efectivamente le dé la baja a toda esa gente justamente porque es un trámite personal involucra fe y es razonable que no lo hagan entonces piden a cada persona que vaya y ratifique que es la persona que está efectivamente pidiendo la baja me gustaría hacerle una pregunta voy a estar por favor es un tema muy poco para mi porque el tema es un tema que es diferente mi pregunta me gustaría que la puedan responder ¿cuál es para usted la diferencia entre ser borrado de manera conceptual de ser borrado a ser inscrito como tomando la decisión de no pertenencia más es decir no hay más fuerte que dar inscrito como no quiero seguir perteneciendo a ser borrado bueno esa es una dicotomía que nos planteamos en algún momento lo conversamos y dijimos ¿qué queremos? queremos que borre nuestro nombre del registro como si esto nunca hubiera sucedido o queremos esa inscripción marginal que dice apostató de la fe en el día tal tal y tal mi respuesta a nivel personal no puedo hablar acá por todo el colectivo es que la iglesia ya ha quemado apostatas y yo no quiero mi nombre en ninguna lista una lista es un poder es muy difícil y quiero tener una cosita chiquita el lanzamiento legal para hacer esto es la ley de abreas data en la Argentina nosotros afortunadamente tenemos una ley que permite que lo que nosotros se conoce como datos sensibles por ejemplo supongamos que yo cuando tenía 17 años 18 años me abrigué a un partido nazi ¿sí? porque estaba de moda qué sé yo y cuando soy grande pido que me borren ¿por qué? porque realmente yo tengo un cambio de reflexión en mí y quiero tener una gota el tema del autismo es que más allá de que nuestros padres generalmente lo han hecho como una cuestión de buena fe primero no hubo ningún tipo de consentimiento y yo como adulta ¿sí? ahora reflexiono sobre este evento y en realidad yo para mí yo quiero desbautizarme la palabra apostasía también fue debatida porque pertenece al derecho canónico y una contradicción era si nos queremos ir porque estamos usando terminología que le da entidad y reconocimiento en realidad en Europa se habla del movimiento de desbautismo y uno se desbautiza y para desbautizarse en realidad y siguiendo con la legislación argentina que por supuesto esta gente nunca está dispuesta a cumplir en la ley de Ameasdata se pide que se borre no que sea un anista el señor Tulano fue nazi y ahora ya no es más nazi no porque si no es era es 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 yo reducí a la iglesia católica hace un año y no necesito la religiosidad como dijo la doctora la espiritualidad y el sentido de trascendencia es una cosa personal mía yo le voy a dar el gusto al papa y a un obispo que me tenga que hacer un trámite administrativo por algo que es una necesidad espiritual mía porque siendo estoy siendo funcional al patriarcado y a los poderes de los varones por lo tanto yo renuncié le mandé un mail al papa y al obispo y a la gente y le dije acá me sucedió una cosa así de violencia de género y no soy más católica no respondo ni al papa ni al vaticano afectuosamente a Inet Thompson y se me acabó el tema no necesito que venga el papa ni que me hagan un trámite segundo yo soy afrodescendiente del tronco colonial y deciendo de un esclavo estoy haciendo todas las investigaciones y ama perfectamente lo sabe con Pablo Sirio que no sé si lo conocés yo pertenezco a mi esplendor afroargentino y le digo esto yo deciendo de mis antepasados tengo que ser del siglo 19 sobre el tema de la invisibilización y lo que se oculta y mi tío hizo tengo una familia de tangueros tengo un tío que hizo un libro que se llama Tabú que habla de la reina Mabú y que cuando aparece el gobierno peronista en el 43 la revolución se la prohíben a mi tío porque hablaba de una diosa africana año 43 revolución peronista después se le permitió pero se lo ocultó y su abuelo fue el primer guitarrista del tango a principios del siglo XX con tríos con Arolas con Canaro con Cobián y haciendo los estudios con Pablo Sirio y con Analia Arrego que es un especialista en guitarra fue el primer guitarrista y el primer contrabajista del tango y el inventor del estilo canchengue entonces con Pablo Sirio el estilo canchengue que es el golpe que se le da al contrabajo y eso me dijo esos son reviniscencias de antepasados africanos que tenemos en tu familia y eso lo conoce toda la gente que estudia el tango por lo tanto el año pasado en la casa de Carlos Garbel se hizo una una ceremonia con Alicia Dujovne Ortiz porque el tío Ortiz Oderigo es el que escribió y escribió el libro Latitudes Africanas del Tango donde a mí y a mi prima nos dieron un certificado como afrodescendientes e inventor del canchengue y que el tango es una palabra africana y además pertenezco al diálogo judeo cristiano desde hace más de 20 años por lo tanto participo también en todas las ceremonias por lo judeo participando en fin tenemos 15 minutos nos quedan 15 minutos hay palabras pedidas a mí me gustaría escuchar un poco más a Fernanda me gustaría escuchar un poco más a Coca y hay palabras seguidas ¿cómo seguimos? ¿cómo seguimos? mi nombre es Nancy Suárez soy educadora coordino en compañía de otras el Juego de Federación de Género del Instituto Universitario ICD desde hace 3 años el Juego ya tiene 12 y me he quedado pensando sobre esto de las contradicciones al principio interesantísimo todo lo que hemos pensado ahora yo soy católica sigo siendo presencia y tengo la voz muy baja si tengo digo sigo militando la realeza católica lo sigo haciendo con gusto y es una experiencia interesante para mí estar en el foro de Teología y Género de ICD porque también es un foro de Cumejo el foro tiene más o menos unos 12 años de historia yo recién hace 3 y estoy haciendo la maestría en Biblia en el ICD pero yo vengo de además de la tradición católica en la cual continúo y en la cual pienso seguir continuando soy formada desde las comunidades secrecionales de base entonces no sé si es importante lo que tengo para decir pero me parecía que por ahí también podía aportar algo ¿no? porque yo tengo si bien la digamos el poder sigue haciendo el cura cosa que a mí en lo personal me chocó bastante y que las laicas y los laicos todavía tienen que estar bajo la última palabra que la tiene los sacerdotes también es verdad que desde esta formación yo no tengo esta idea de un Dios un Dios mayor y bastante y tampoco de una construcción entusiástica de esta forma no sé si tiene que ver quizás porque el sector dentro de la iglesia católica de tener formar las comunidades especiales de base sea un sector que fue fuertemente formado por la teología de la liberación o sea que desde hace muchos años yo vengo emocionando la teología feminista soy feminista y cuando pensaba en el tema de las contradicciones lo pensaba en mi vida personal digamos las contradicciones en la espiritualidad más que venían las propias muchas veces de lo interior de la iglesia católica al menos desde este sector de la coya los pertenezco han venido desde la sociedad yo soy madre soltera en este sector de la iglesia yo nunca me sentí discriminada por serlo elegí ser madre soltera elegí criar otros hijos que no son paridos por mí además que los niños como dos me pareció que las contradicciones entre la espiritualidad siempre tuvieron que ver más con el plano de lo social que de la iglesia o de mi práctica dentro de la iglesia en sí desde cuestionar mi maternidad elegida y cuestionar mi no vocación por el matrimonio y mi no vocación por la pareja más social que realmente desde el sector de la iglesia saludos saludos para la gente que está escuchando también me pongo para acá así me pongo por eso Costa Robledo nací por Puerto Natural hace 79 años tengo la posibilidad de integrar una familia mi mamá se llama María Cristina lo he oído y mi papá incluye estos padres por parte de mi mamá somos blancos guaraní y por parte de mi papá somos afrodescendientes entonces en la familia se escuchaba el pensamiento de que nosotras las hijas detectadas del áfrica dando luz en nuestra madre américa también integro el espacio del movimiento africultural por consecuencia Sandra aparte de ser una compañera de trabajo de su hermana y en esa situación la familia extendida que eso es lo importante hay en ese espacio donde Diana también ha aportado un montón por la conclusión política y lo que tiene que ver reparación de daños a toda esta invisibilidad con respecto a lo no blanco específicamente desde lo afro indígena o indígena afro la gente tenemos naturalizada en la región el concepto de guaranga de guarango y que tradicionalmente estaba relacionado por algo feo y era la persona que traducía el guaraní o la traducción o el portugués en el contexto jesuita entonces cuando se habla de los estados nación también hay una realidad de preexistencia y esa realidad de preexistencia es una violación sistemática al cuerpo comunitar de las mujeres porque específicamente el coger está relacionado con el coito en el castellano es agarrar y obviamente agarraban a la mujer como objeto así como estamos naturalizadas en la gente a vivir en el otro hoy entonces cuando se habla sobre feminidad o feminismo y espiritualidad a men de que la gente tenemos el nombre histórico de nuestros apropiadores siempre la gente está aportando y en este caso es importante lo que dice la compañera Thompson de que puede validar una parte de su identidad étnica en base a un aporte del patrimonio cultural de la gente pero siempre es importante el hecho de de la de construcción del racismo y si algo se arriba del orgasmo de que tiene que ver el sacar el objeto de esta donación porque una cosa es religarse y otra cosa es institucionalizarse con respecto a lo que es la idea del feminismo o lo que estaba en la necesidad de ser apóstata o desbautizado como una acción de opción de concepto digo que en mi personas encuentran antagonismos o divisiones y paralelos y conceptualidades en tanto y en cuanto hablo un verbo de conquista y donde estoy acá en Argentina que significa la yón dinero donde tengo una acción para ver que es machista que es feminista que es macolinista y que es hembrista y que lo hembrista lo masculinista lo machista y lo feminista son conceptos que si el feminismo está bien bárbaro tanto por lo salvaje de su política pero no deja de ser muchas veces un espacio de clasismo también eurocéntrico y también ha practicado yo siendo persona y siendo hijo me han dicho que es el caso que tiene pito o que se vaya a ese que tiene pija entonces hay extremos así como también me pregunto la gente que se auto reconoce como decía acá la compañera que lógicamente la realidad matrilineal del concepto religioso judío quisiera saber cuántas tribus hay y judío responde a la tribu de judá en el pueblo de Israel y en la preexistencia de lo que significa parte de la historia de ese grupo humano en esa geografía de lo que entendemos por mundo entonces me parece buenísimo el hecho de no fanatizarnos por respecto a las identidades nacionales por la preexistencia que significa este contexto que somos todas las personas o migrantes o generadoras o pasantes de una identidad postcolonial y en tanto y en cuanto como un aporte no hablemos del impacto de la experiencia en la construcción de la identidad nacional estamos como focalizados para poder ampliar un poquito más y agradezco que este tipo de debates se hayan dado y bueno muchas gracias por invitar ¿Quién diría la palabra? Sí Tiene que ¿Había un papelito? Ah, no sé si vos Bueno Lógicamente lo que voy a decir es una opinión totalmente personal esto es lógico Bueno resulta que yo cuando nací me tocó ser varón y además me tocó que mis padres me hicieran la circuncisión o sea me convirtieron en una lo que llaman la religión judía nadie me preguntó si me gustaba o no me gustaba si lo quería o no pero tampoco me preguntaron si creía ser varón o mujer pero nací así y resulta que nací también en Alemania donde estaba el nazismo formándose ahora tengo 83 años y he aprendido que la stupididad humana no tiene pura y por lo tanto si a mí me hicieron judío bueno a mí no me interesa el judaísmo ni el cristianismo pero es una supinez humana me parece que la locura humana es parte de eso o mejor dicho las religiones los nacionalismos las clases sociales parte de la locura humana que no tiene cura tendremos que aceptarnos como somos con religiones sin religiones bueno yo a los 14 años dejé de creer en Dios que antes en Alemania en Alemania nazi la religión me ayudó mucho me dio mucha fuerza cosa que acá no la necesitaba porque no había nazi entonces la pude dejar de lado y me acerté a una persona religiosa judía muy religiosa y le pregunté cómo es posible que existe Dios si yo era en el 43 que llegaba la noticia del holocausto acá cómo es posible que yo esté acá lo más cómodo lo más tranquilo contento y yo no creo más en Dios y allá en Europa están quemando los judíos que creen en Dios entonces cómo es posible que existe Dios qué hizo este judío religioso muy religioso me echó patadas me dijo eso no se pregunta era mi padre bueno pero con respecto a la apostasía o todo lo demás me parece que era lo mismo yo no creo más en Dios creía en un momento no creo más ni en la religión en todas las redes me parece una estupidez humana pero hagan lo que quieran quieren seguir hagan lo que quieran quieren hacer la apostasía quieren protestar hagan lo que quieran en total la locura humana no tiene duda bueno les voy a pedir unos diálogos ¿sí? que no nos escuchamos ¿cómo se puede hacer un cierre de un momento que no sé cómo uno puede buscar un animal ah una de mis imágenes que me gusta mucho es que ha leído un poco ese cubito ese cubito que uno mira y que hay tantos pedacitos de colores y que tienen tantas formas diferentes y apenas uno los mueve para un lado se va corriendo y y es tan hermoso y no puede faltar ningún pedacito porque si falta un pedacito la imagen no queda completa y y creo que así fue este encuentro de hoy y yo personalmente estoy muy contenta porque quienes veníamos pensando en esta reunión tuvimos muchas fantasías no tan hermosas pero pero es muy satisfactorio este tiempo compartido y siento que en lo personal he aprendido mucho pero creo que hay algo que que parece que es fantástico y es que podemos juntarnos podemos escucharnos podemos respetarnos podemos tener la libertad de seguir creyendo en lo que cada uno y cada uno quiera creer pero nos hemos reconocido como seres humanos con contradicciones con búsquedas con aciertos con errores y creo que nada que eso es lo mejor que que nos pasó entonces gracias a a Violeta y a Diana por habernos recibido esta cosa que surgió así en medio en el aire gracias a de las compañeras que durante más de un mes estuvimos tratando de quitar para esto pero sobre todo gracias porque cada uno y cada una de los que estuvieron acá estuvieron y pudimos construir este cálido COPE bueno vamos a aplaudir ahora vos sabés una cosa que muchas veces Diana María me da que hace negra hermoso como te va y me da un beso ella hace años desde que yo empecé la explicación me dice gracias 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 Gracias.